La francofonía Parte más que nada de un gusto por la cultura francesa, por un pensamiento francés que siempre me gustó, los artistas franceses, una admiración por el cine francés, por los actores franceses, por la literatura francesa. En realidad partió por Alma Mater, esta película que fue mi primera película, y me escribieron que querían hacerme una entrevista de Caillé du Cinéma. Yo dije, qué vergüenza, y yo no sé una palabra de francés. Y ahí empecé a estudiar francés, en la Alianza Francesa, que me acunó, me becó, me trató siempre tan divinamente, tan armoniosamente. Bueno, soy Roxana Blanco, soy actriz, actriz de teatro y de cine también. Bueno, el cine está como en un momento muy bueno, en Uruguay, por lo menos visto por el mundo. A mí me gusta mucho el cine uruguayo, me siento una embajadora del cine uruguayo y he tenido mucha suerte. Nací en un país donde no había cine y hoy me siento como que soy... Pero bueno, a la hora de actuar, no sé si encuentro mayores diferencias entre el cine y el teatro. O sea, sería tonto decir que no, pero de lo que a la verdad se refiere, a lo más importante, a la conexión con el otro, creo que el actor es actor. Creo que todos son mecanismos de representación, de ficción, de realidad y ficción. Eso es lo que más me interesa de todo. Creo que el fuerte de Uruguay en el teatro son los actores. Quizás falta una persona que reorganice eso, que piense. Tendríamos que nosotros creérnosla, pensar el teatro y poder trabajar mejor desde ese lugar. Faltan directores, faltan esos seres pensantes del teatro. Para mí la Alianza Francesa es un lugar de llegada. Curiosamente es un lugar para mí en Montevideo, muy montevideano la Alianza Francesa, que cuando llego voy ahí, es como un refugio que tengo. Ya tengo un hermano que vive en París, tengo la suerte de poder ir mucho a visitarlo y deleitarme. En realidad nunca viví en Francia, nunca estudié en ningún país francófono, pero bueno, estoy acá disfrutando mucho y gracias a la Alianza Francesa, muy cerca de la cultura francesa. Considero sí que el actor es creador, que el actor cuenta una historia, construye una historia. Yo como actriz siempre digo que yo envidio, tengo una admiración, la palabra envidia está fea, con el escritor o el músico que de la nada puede crear. Yo como actriz siempre siento que no puedo crear de la nada. Y es como una pelea que tengo conmigo como creadora. Me encantaría crear de la nada, yo necesito la palabra, una palabra para empezar a crear. Gracias a esa palabra es cuando yo empiezo a crear, para mí es fundamental, le doy mucha importancia a la palabra. Gracias. 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 Gracias.